Dado el aumento de casos activos de personas contagiadas por COVID-19, la comuna de San Javier retrocede a fase 2 desde el 31 de octubre a partir de las 5 de la mañana. Ya estábamos monitoreando hace ya semanas con la Ceremi el tema de los números de lo que estaba ocurriendo en la comuna y obviamente que este es un llamado que también hacemos hacia toda la gente que cumple esta normativa por cuanto entramos a las 05 horas del día sábado en cuarentena los fines de semana y esto se me informó al cerca del mediodía por la Ceremi de Salud Marlene Durán. Este aumento de casos implica que son aproximadamente 55 las personas que actualmente se encuentran contagiadas en la comuna, muchas de ellas relacionadas con brotes dentro de grupos familiares. Precisamente para decirle claramente a la ciudadanía que entramos en esta fase 2 en donde hay restricciones, hay situaciones que la gente tiene que entender que si hay alguna situación excepcional que tuviera que salir desde su hogar el fin de semana, sábado y domingo, tiene que ser debidamente autorizado. Es por esta razón que a partir de las 5 de la mañana del sábado, la comuna de San Javier en su totalidad entra en cuarentena, tanto en la zona urbana como rural. Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar en la comuna de San Javier a partir del día sábado, de este sábado, a partir de las 0500 de la mañana. Es así como vamos a planificar un sistema de control y fiscalización a lo largo de toda la comuna, basada principalmente en puntos de control de acceso a la comuna y patrullajes móviles a los sectores rurales y también a la zona céntrica y a algunas poblaciones de la comuna con la finalidad de poder controlar y fiscalizar el desplazamiento de las personas. Retroceder a fase 2 implica que se impide la circulación de las personas durante los fines de semana, pudiendo, eso sí, solicitar un salvoconducto por cada fin de semana para comprar alimentos o medicamentos. Donde efectivamente el día sábado y domingo es una cuarentena total, existen un sinnúmero de permisos que entrega la comisaría virtual, a la cual puede acceder la comunidad para poder principalmente acudir a tiendas de alimentos de primera necesidad. Estos permisos generalmente tienen una duración de tres horas. La fiscalización del cumplimiento de esta medida estará también a cargo de carabineros, donde se considerarán de manera especial situaciones como emergencias. Bueno, corresponde ahí hay que ver, hay cierto tipo de procedimiento, a lo mejor en los cuales algún tipo de emergencia, en los cuales no van a poder acceder a lo mejor de forma inmediata, para poder obtener este permiso en la comisaría virtual, eso está obviamente también a criterio del personal aquí que pueda fiscalizar y aquello ya que definitivamente incumplan esta medida, se procederá a adoptar los procedimientos correspondientes y dar cuenta de los tribunales de justicia. Esta medida que implica el retroceso a fase 12 de San Javier se gesta finalmente en el relajo de algunos sectores frente a la pandemia. Y nos ha preocupado una situación bien puntual, que tiene que ver con los casos positivos que se detectan en encuentros familiares. Es sumamente importante, pese que se va a condicionar el tránsito de las personas este fin de semana o los próximos fines de semana, es importante que tanto las medidas los fines de semana o los días de semana, es que se tomen todos los recuerdos necesarios dentro del hogar. Hoy día es importante que la comunidad tome conciencia respecto a que una fiesta familiar, un asado, un cumpleaños, una piñamada, que también ha sido parte de los casos que hemos detectado, son posibles fuentes de contagio. Llamado de atención a la comuna de San Javier, que por algunas semanas probablemente deberá acostumbrarse a las restricciones que implican esta medida que restringe la libre circulación de las personas.